El presidente tiene la palabra. Señora diputada, en fin, usted hace siempre en lugar de preguntas una declamación, solo faltaría en la Cámara, hacía falta un tito olivio para recogérsela, ¿no? Pero déjeme decirle antes que nada que al Gobierno también le gustaría que la red fuera más amplia. Hemos ido extendiéndola en la medida de nuestras posibilidades. En este curso hay 67 escuelas en funcionamiento, repartidas por 37 consejos con 3.822 plazas disponibles. En el curso 2011 había 54 escuelas, distribuidas por 33 municipios con 3.022 plazas. La tasa de escolarización es baja, es el 15,3, lejos del objetivo que nos habíamos fijado del 33%. Por tanto, eso hay que aceptarlo. Y le reconozco que hay municipios como Vimenes, Coaña, Castropol, Cangas, Donís, Ollanes, entre otros, donde la tasa es muy superior, pero no hemos alcanzado en conjunto el porcentaje previsto. También es cierto que no se nos ha ayudado mucho en esto. Verá, por ejemplo, en relación a la construcción de escuelas de esta naturaleza, había un programa, anteriores gobiernos de España, de 100 millones anuales, eso suponía que es lo equivalente a 2,2 millones para la construcción, que nosotros doblábamos hasta 4 millones y medio aproximadamente. El Gobierno de España terminó con ese programa, igual que terminó con otros programas. Pese a eso, se siguieron construyendo escuelas en una situación tan difícil como esta. Aún así, en el curso pasado se abrió una escuela en Nuevos Roces, en Gijón, se amplió otra en el Quirinal, en Áviles, y está prevista la apertura de otra en el antiguo Colegio Cabrales, en Gijón. Pero, llegados a esto, yo le pediría que considerara esa cuestión. Es decir, ustedes nos piden justo más esfuerzo cuando el Gobierno de España retira el suyo. Exactamente igual que hace usted en relación a los libros de texto. Nos pide 10 millones para la gratuidad, justo también cuando el Gobierno de España retira en su conjunto. Nosotros apostamos por una red pública y entendemos que lo hacemos porque consideramos, no sé si usted opina igual, por eso le comentaba lo del cheque escolar, porque usted aludía aquí, en este Parlamento, al cheque escolar. No estoy inventándome nada y ahora sí que hablamos de calidad de la enseñanza. Decía que queremos también, señor presidente, que los padres puedan elegir libremente la guardería o la escuela infantil. Yo creo que la que, de sus hijos, si nos parece que hay que articular un sistema de cheque escolar, que es lo que ocurre, lo que hay en Madrid. Y por eso, cuando usted hablaba de equívocos, yo también se lo digo, lo de guardería suena a otra cosa, que es quizá lo que ustedes quieren, que es aparcamiento de niños, no educación, que es lo que nosotros queremos. Es que esto de la educación es muy controvertido. Por ejemplo, estará usted en sintonía con lo que hoy conocemos sobre el ministro Wehr en relación a la educación, que pretende o que plantea que los profesores de matemáticas, por ejemplo, den geología, que deben ser dos asignaturas muy similares. El planteamiento ahora es que los profesores sean algo así como moniscientes, mañana tendrán que darlo a la vez en dos sitios, tendrán que ser ubiculos también. Eso es lo que tiene que ver con la calidad educativa y a lo que nosotros nos oponemos. Y en este asunto del 03 y en lo que tiene, insisto, que ver con la calidad, verá, el 19 de octubre de 2012 hubo una reunión de la coordinadora del 03 de la consejería con el personal técnico, el personal que llevaba este asunto en Oviedo. Bueno, pues se nos propusieron, hay unas medidas para reducir el coste de gestión de las escuelas, horarios de las escuelas. Se podría analizar, decían, la posibilidad de reducir el horario de apertura de las escuelas para reducir también los costes asociados, fundamentalmente, al personal educador. El número de niños, por unidad, valoración de la posibilidad de modificación de ratios existentes. La dotación de personal, valoración de la posibilidad de modificación de los ratios existentes. Naturalmente, dicen y añaden que todo esto sin deterioro de la calidad educativa. Pero eso, señora, es otro milagro. Nada más, señor presidente.